Un balance altamente positivo viene presentando el Instituto Cardiovascular del Cesar en Valledupar, el Cesar y la región Caribe. Desde su creación, señaló su director científico, Marcelo Calderón. Dijo que el instituto cuenta con un equipo de médicos altamente especializados. Efectivamente, el Instituto Cardiovascular del Cesar lleva 11 años de funcionamiento, más o menos, y surgió a raíz de una necesidad inaplazable para el tratamiento integral del paciente con enfermedad cardiológica. Es decir, se necesitaba un sitio para hacer el diagnóstico, el tratamiento, la prevención y la rehabilitación de la enfermedad cardiovascular. En ese sentido, surgió la idea colectiva, dirigida y liderada por la doctora Cecilia Pérez, que es nuestra electrofisióloga, la que tiene que ver con equipamientos de asistencia cardíaca, de asistencia ventricular, marcapazos, defibriladores implantables, etcétera, de que hiciéramos un esfuerzo de entre todos para hacer un instituto cardiovascular. Surgió pues este instituto, gracias a Dios, ha sido una redención para nuestros pacientes, habida cuenta de que hace mucho rato no teníamos los elementos, las herramientas necesarias para atender adecuadamente a un enfermo con trastornos cardiovasculares. Entonces, muchos procedimientos no se hacían, muchas cirugías nunca se hicieron y la mortalidad de esos pacientes fue muy alta. Hoy día, el Instituto Cardiovascular del César está en condiciones de resolver y absorber todos y todas las patologías del sistema cardiovascular, ya que cuentan con un equipo de médicos altamente calificados, cada quien en su especialidad, que constituyen un grupo verdaderamente salvador de la vida de muchos pacientes, no solamente de Valledupar, sino de la región, del departamento y de muchos lugares del país. Agregó que de 900 pacientes atendidos, 500 han sido operados con una incidencia de mortalidad del 1%. En una estadística rápida te puedo asegurar que acá se han operado más de 900 pacientes, en un tiempo relativamente corto. Y para hacerte una rápida referencia, la cirugía cardiovascular más frecuente es la revascularización cardíaca, en la que las arterias coronarias son emplazadas por venas y ese tipo de cirugía se ha hecho aquí más de 500 veces. Con una connotación muy especial, la mortalidad es menor del 1%. Eso es altamente significativo, indica que hay en el instituto una organización de equipo que confluye todo en el bienestar del paciente. Así que nuestros médicos, basados en el estudio de hemodinamia, en el estudio de ecocardiogramas, en el estudio clínico, laboratorio, y una cantidad de participación de casi todos los estamentos de la institución van a cirugía con el doctor Luis Eduardo Calderón, un cirujano excelente, quien con mucho rigor hace las intervenciones quirúrgicas con un seguimiento y una actitud médica envidiables. De suerte que los pacientes, por muy complicada que sea la cirugía, con raras excepciones, el resultado final es el éxito. El Instituto Cardiovascular del Cesar respeta los derechos del paciente y respeta el precepto de no hacer daño.